Por la entrada va a ser para el lugar de Juventud. Exactamente, Juventud, a la Popular Sur y a la Platea Sur. Si quiero ir ahí, con la entrada de Juventud, voy y compro la entrada en... En Valentino, que está en Rivadavia, 1012, sin materiales eléctricos, en las dos sucursales, en Julio Argentino Roca, 864, y en Avenida España, 1148. Y en los dos plateas norte, lo van a vender solamente en la cancha de estudiantes. Ahí van a vender directamente en la cancha de estudiantes. La gente de Juventud va a tener que ir, cuando vaya a la cancha, por la autopista 25 de mayo, ruta 3 por el alto, y la gente de estudiantes por la ruta 146. Y la desconcentración va a ser exactamente igual, para facilitar el trabajo entonces de la policía.